En estos momentos estamos en el Hospital Barros Luco, luego de una asamblea de trabajadores que votaron la movilización por mejoras condiciones salariales y de funcionamiento del hospital. Están denunciando que no les dejan tomarse vacaciones, sus turnos están aumentados, que hoy día existe una precarización dentro del hospital, que no hay agua caliente para los pacientes. No a la explotación, no a la explotación, no a la explotación, no a la explotación. Están gritando en estos momentos no a la explotación, han denunciado que no existe agua caliente para bañar a los pacientes que hoy día están hospitalizados, tampoco hay agua caliente para que los trabajadores se bañen después de turnos de 24 horas. Dicen que hay un aumento de trabajo y falta de personal. Han estado pidiendo más personal para que puedan aumentar, achecar la cantidad de turnos. ¡Venga! 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 ¡La salud unida jamás será vencida! ¡La salud unida jamás será vencida! ¡La salud unida jamás será vencida! Hoy día recalcamos que los trabajadores votaron movilización por 24 horas, el día de mañana van a estar votándola nuevamente por las faltas de condiciones laborales. Llevan más de un año y medio en paupérrimas condiciones, con aumento de turnos, sin agua caliente han estado denunciando. ¡La salud unida jamás será vencida! 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 estado de excepción y está por el asunto de la pandemia. Pero los funcionarios de salud también somos personas, nos cansamos, llevamos más de años aquí y resulta que más encima tenemos compañeros que están con licencia, otros que están con permisos especiales y no han puesto la sobrecarga de los funcionarios. Además de eso, nosotros estamos solicitando al gobierno que saquen a los militares de sus cuarteles para que vengan aquí a los hospitales a ayudar, a camillar, a ayudar a hacer confort, necesitamos ayuda del gobierno que saquen a los militares, que están en los regimientos haciendo nada porque yo prefiero tener un militar aquí haciendo patria en un hospital ayudando a la gente, a su pueblo, a que tenemos un militar en una feria con un fusil parado, eso es lo que necesitamos. Aquí dicen que no hay personal, dicen que han contratado pero el personal no es ficticio porque me imagino que la directora de su sillón es fácil, es fácil arreglar y fácil decir las cosas, pero ella no sale a terreno a ver a los funcionarios, ella no tiene idea de lo que está pasando adentro, la sobrecarga de los compañeros de salud, la sobrecarga de la alimentación, no han cubierto, además de todo eso los funcionarios se están bañando con agua helada porque ni siquiera eso tenemos acá, ni siquiera tenemos salud, yo en mi caso personal yo trabajo en el CDT, el viernes yo tenía ahora el médico, tengo unos exámenes pendientes más de un mes, sin embargo me negaron el permiso, el permiso administrativo ¿y cómo crees que nosotros estemos bien? Si aquí el gobierno ha hecho lo que ha querido con nosotros porque el mal manejo de la pandemia es del gobierno, del ministro de salud que hoy tenemos y las consecuencias las estamos pagando nosotros, los auxiliares, los técnicos, nosotros estamos pagando el costo porque nosotros hacemos la pegadura aquí. ¿Han estado denunciando que tampoco hay agua caliente para bañar a los pacientes? No, los pacientes aquí se están bañando con agua helada y los funcionarios que trabajan con pacientes con COVID, después tienen que bañarse y también se bañan a las 2, 3 de la mañana de terminar el proceso, tienen que bañar con agua helada. ¿De qué estamos hablando? ¿O sea, acá solo funciona el salón? ¿No tenemos derechos humanos? Nosotros no somos un número, somos personas, tenemos familias, ya está bueno ya de abuso, no queremos que se queden explotándolo. El artículo 84 totalmente vulnerado acá. Muchas gracias. Así hemos estado escuchando testimonios de trabajadores que hoy día han estado denunciando las paupérrimas condiciones laborales, la falta de insumos, la falta de agua caliente. Han pedido también la renuncia de la directora. Así lo podemos estar escuchando ahora. ¡Que se vaya la directora! ¡Que se vaya la directora! ¡Suscríbete al canal! Estamos ahora con Brisa Galve, secretaria de la FENAP del Barro Lujo, que ha estado denunciando el día de hoy las paupérrimas condiciones laborales. Brisa, hoy día votaron una movilización. Sí, hoy día se votó la movilización aquí, después de haber tenido conversaciones jueves y viernes con las autoridades del hospital. La asamblea decidió movilizarse porque no están de acuerdo que sus vacaciones sean condicionadas. Hoy día, ¿qué se está exigiendo? ¿Qué se está pidiendo? ¿Qué se está denunciando? Bueno, como ustedes ven acá, los trabajadores estaban retenidos prácticamente, necesitan descansar. Llevamos más de un año, tres meses trabajando sin parar, con turnos agobiantes de 24 horas y cubriendo la necesidad de falta de personal con el mismo personal. Entonces ya están cansados y lo único que estamos pidiendo es un derecho laboral, que es el derecho al descanso, el derecho al permiso administrativo, el derecho al feriado legal y al descanso compensatorio. Que no se están otorgando en el hospital Barros Lujo, porque en otros hospitales sí se han estado otorgando los feriados legales. ¿Cuál ha sido la línea del gobierno dentro de la pandemia, para llegar a este punto hoy día en el hospital? O sea, el gobierno ha estado muy mal enfocado en todas las medidas que ha ido tomando paulatinamente. Han significado que como consecuencia, estar abriendo mall, el hecho de estar abriendo Fantasilandia, el hecho de otorgar un carnet verde en el cual toda la gente sale de vacaciones al sur, con maletas en aglomeraciones, en las estaciones, después nosotros tenemos que recibirlo aquí como consecuencia de las malas medidas que ha adoptado este gobierno para con los trabajadores. Por eso es que estamos pidiendo desde la primera línea que nos den el descanso que por ley nos corresponde. Muchas gracias. Así escuchábamos a la dirigente del barro Luco, pidiendo las mejores condiciones laborales que han estado denunciando los trabajadores. Gracias.